Muy buenos días a todos los amigos de Producciones Sofi, excelente domingo para todos. Y con este bello amanecer de domingo desde mi Habana, Cuba, quiero enviar un saludo a todos los seguidores del canal y aprovechar para dejar aquí un mensajito que nos envía un amigo de Puentes de Amor. Excelente domingo, amigos. Amor. 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 Amor.